¿Cuánto perdemos el tiempo? Levanten la mano los que pierden su tiempo. Yo creo que todos, en algún momento, se nos va el tiempo. Y a veces el tiempo se nos va tan rápido que lo quiero agarrar y ¡ay! ¡se me fue! De hecho, hace cinco minutos ya no puedo regresar hace cinco minutos. Estábamos alabando todos al Señor. Tal vez hubieras querido levantar más tus manos, cantar más fuerte, pero ya no podemos regresar ahí. Alguien dijo por ahí que el hoy, que es el presente, es a present, es presente, es un regalo. Jesús también dijo que no se afanen. Que cada día tienes su propio afán. Que vivas el hoy. Lo importante es qué voy a hacer hoy y qué me propongo hacer hoy. Según la palabra de Dios, en la Biblia, nos muestra, define el tiempo, pero de dos formas. ¿Qué dice aquí? Kairos. ¿Y qué dice aquí? Kronos. ¿Qué dice aquí? Kairos. No, pues con más fuerza. Kairos. Kairos. Y Kronos. ¿Saben qué significa Kairos? Kronos es el tiempo que Dios creó para la humanidad. Por ejemplo, ¿qué dice en Génesis 1, 14, 18? Lo voy a leer rapidísimo. Dijo luego Dios, hay aún lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Dios creó el tiempo, creó el día, creó la noche y esos tiempos es el Kronos. El tiempo que empieza y tiene un final. Asimismo, Dios designó una ley en la tierra. Todo aquello que yo siembro, lo cosecho. Es una ley. Lo ha creado para nosotros. Ahora, nosotros tenemos un límite. Y un día, ¿qué va a pasar? Nos vamos a morir. Porque esta carne, este cuerpo físico, va a caducar. Así cuando tienes una lata de frijoles en tu almacén, en tu despensa, ¿qué dice? Se expira a 2022. Te lo tienes que tirar al tacho si te pasó el tiempo, a la basura. Porque te puede hacer daño. Asimismo, nosotros tenemos un inicio y tenemos un final. Un comienzo y un final. El tiempo Kronos. No asimismo, somos seres eternos. Porque tenemos un espíritu y alma eterna. Mi cuerpo no es eterno. Mi cuerpo se va a ir al polvo. De polvo vinimos y al polvo regresamos. Tiempo Kronos. ¿Pero qué pasa con el tiempo Kairos? Este es un tiempo especial. ¡Guau! Este tiempo es maravilloso. Y en este tiempo, es un tiempo llamado el tiempo traducido. Exactamente como el tiempo oportuno. ¿Alguna vez has escuchado que te dice, se te fue el tren? Cuando perdemos una oportunidad, por ejemplo, de trabajo, o conocer a un enamorado, o una chica. Y dije, uy, ¿por qué no me la agarré? Uy, ¿por qué no le pedí que se casara conmigo? Uy, este hombre me estaba pidiendo que me case con él. ¿Por qué no le acepté? Se me pasó el tren. Se me pasó la oportunidad. Y así nos pasa durante la vida. Si tú te pones a mirar hacia atrás, hay muchas cosas que han quedado en solo pensamientos y sueños, mas no las puedes tocar porque muchas de ellas se perdieron en el camino. No las hicimos. Y el tiempo que te estamos hablando hoy a través de la palabra, el tiempo Kairos, es un tiempo especial. No es como este tiempo. Este tiempo es para nosotros. Pero Dios no se mueve aquí. Cuando yo digo, Señor, sáname, sana a mi vecina, está enferma. Yo digo, y se va a sanar de aquí, se sana dentro de una semana. ¿Acaso la mente de Dios ya no se sanó? Cuando, cuando, si vemos en el tiempo Kairos, como Dios es alfa y omega, principio y fin, ya ese milagro ya sucedió. Ya tu milagro ya sucedió. Ya lo que tú vas a ir, irás a hacer de aquí hasta que ya nos muramos, ya sucedió todo. En la mente de Dios ya está hecho. Porque ese es el tiempo Kairos. Pero es un tiempo que no debemos perderlo. Lo tengo que atrapar. Tengo que saber cuando es mi tiempo y viene de Dios y cuando es el tiempo de la tierra. ¿Cuándo es de Dios y cuándo es de la tierra? ¿Cómo lo sé? Por eso que el título de hoy es, ¿cómo aprovechamos los tiempos? ¿Cómo aprovecho mi tiempo Kairos? Un ejemplo de tiempo Kairos. El tiempo oportuno. Cuando Moisés tiene un encuentro con el Señor en el arbusto que se quemaba, que salía fuego. Ese es un tiempo Kairos. Un tiempo específico, determinado y hubo un encuentro con Dios. El día que tú te encontraste con Dios y cambió tu corazón y dijiste, oh, yo no entendía nada de esto. Estoy despertando algo nuevo. Pero tuviste un tiempo Kairos, un tiempo oportuno. Dios envió las piezas importantes en tu vida para que vinieras y tuvieras un encuentro con Él. Pero hay muchos tiempos Kairos. Todo el tiempo lo vas a tener, pero lo tenemos que discernir. Dí conmigo discernir. Tener entendimiento. Porque si yo puedo estar aquí y Dios me trae una oportunidad de mi vida, algo que tanto he orado y simplemente como no lo entiendo, como no lo comprendo, no lo puedo hasta valorar, y yo digo, no, no sé ni qué es eso, es porque no hay entendimiento. Caminamos por la vida, ok, ¿a dónde voy? ¿a dónde vas? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué Dios te ha hablado sobre ti? ¿Qué Dios te está diciendo? ¿En qué tiempo, ojo, estás viviendo hoy? ¿Tiempo de revelación de su palabra? ¿Tiempo donde Dios te va a usar para bendecir a otros? ¿Estamos atentos al tiempo de hoy? ¿Estamos atentos a lo que está sucediendo como iglesia? ¿Qué está pasando en lo espiritual? ¿Podemos olerlo? No, yo no sé nada de eso. Ah, tenemos que orar. Tenemos que pedir sabiduría a Dios. Tenemos que pedir entendimiento. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Y cuando Dios me presenta la oportunidad en ese Kairos, como este encuentro de Moisés, o como el llamado de Abraham, y le dice, Abraham, deja tu tierra y tu parentela, saca a tu familia, tus cosas, y vente a la tierra que te mostraré. Él pudo decir no. Y se perdía ese tiempo. Se perdía ser el patriarca. Así a veces nos pasa. Perdemos las oportunidades. Pero no nos desanimemos. Si las hemos perdido, sí. Si has tenido muchas oportunidades en tu vida, donde has podido tomar retos con Dios y los dejaste pasar, déjame decirte una buena noticia. Dios tiene, sé que, una segunda oportunidad para ti. ¿Sabes por qué? Porque donde el punto, donde nos estamos, nos hemos quitado del camino de Dios, de ahí el Señor, si estamos atentos a este tiempo, Él te va a tomar y va a llevarte su otra estrategia. Pero siempre va a hacer con la misma finalidad por la cual te creó y te dio los dones y te dio todo lo que tú eres. Yo quiero que mires al que está al lado y yo quiero que mires a un siervo y a una sierva de Dios. Quiero que mires porque esa persona que está a tu lado, mírense. Esa persona que está a tu lado es creada por Dios. Y Dios te ha tomado a ti específicamente para usarte en este tiempo, Kairos. No dejemos pasar el tren. Dile al que está a tu lado. No dejemos pasar el tren. Si yo pienso como Cronos y digo, Dios está demorando mis oraciones. No me vienen ni a una latino. No es que Dios nos está escuchando. No es que Dios nos está respondiendo, sino que tú estás pensando en Cronos. Tienes que pensar en el Cairo. Que Dios, como ya sabe el final y ya sabe el minuto, el día y la hora que vas a mirar a esa persona por la cual has estado orando tanto. Aquel milagro que necesitas o aquel liderazgo que Dios te va a levantar. Eso ya está hecho. Solo que como yo estoy aquí, yo estoy pensando en lo terrenal. Pero yo tengo que pensar como la mente de Dios. Dios, ya el Señor lo ha prometido, en cualquier momento sucede. Y es ahí cuando mi confianza tiene que derramarse ante el corazón de Dios. Y es ahí cuando vamos a aprender a descansar. Hay un Kairos para cada uno de ustedes. Díselo al que está al lado, por favor. Hay un Kairos para cada uno de ustedes. Hay un Kairos para quien no es. Él ya sabe todo, está en el principio, está en el final. Él es el creador de los cielos, del universo. ¿Te has preguntado si estás aprovechando el tiempo que Dios te ha dado? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿Hemos aprendido a usarlo? Tomemos en cuenta que vivimos en dos definiciones. ¿Cronos? En lo natural. Pero esa es la mente. Tenemos que estar apercibidos. Pero, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo llegar a entender cuando Dios me está llamando a algo? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo puedo alinearme a tu reloj? ¿Cómo puedo alinearme a tu reloj? Para toda la vida. Y su reloj es eterno. Él no tiene realmente un tiempo. Porque Dios es eterno. Nosotros estamos limitados y por eso muchas veces pensamos limitado. Yo sé que cada uno de nosotros tiene todavía muchas cosas que no hemos visto en nuestra vida. Todavía no las hemos visto. Pero Dios lo ha prometido. Hay una promesa en su palabra. O sea, se va a hacer. La unidad es de Dios. La restauración es de Dios. La salvación es de Dios. Pero si yo aún no he visto eso ahorita en mi vida. Yo estoy llorando. Estoy ayunando. Estoy dando todo. Y no puedo. Y no veo nada. Tienes que meterte al kairos de Dios. Señor, ¿por qué sucede esto a pesar de mis oraciones? ¿Qué estás tratando? Hay algo que está sucediendo para que lo que tú vas a mirar con tus propios ojos, tiene que pasar algo aquí primero. Pero estamos mirando aquí. Pero Dios ya está mirando hasta el fondo. Dios ya sabe todo. Hay tres cosas que quisieras que lo grabes en tu corazón. Para yo poder entender el tiempo de Dios. Ese tiempo oportuno. ¿Acaso fue casualidad que llegaras a Dios así como así? Te levantaste y dijiste, quiero amar a Dios y me voy a buscar a Dios. Eso es mentira. Dios envía algo. Así pasa una situación en tu vida. Para llevarte a Él con sus lazos de amor. Dios prepara todo. Tú ni sabes. Es un rompecabezas. Y cuando menos tú te das cuenta. Estás levantando la mano. Y estás reconociendo a Jesucristo como tu Salvador. Dios ya había preparado todo ese tiempo. Porque fue tu tiempo kairos. Y lo que ya pasamos esa etapa. ¿Ahora qué tiempo estamos viviendo con Dios? No dejemos que se pase el tren. A veces el temor te va a hacer parar y no tomar lo que Dios tiene para nosotros. Cuando Dios nos manda normalmente a hacer algo y nos lleva a otro nivel. Siempre mayormente va a ser algo que tú te sientes incapaz de hacerlo. Yo no sé si solamente soy la que siente así. No sé cómo tú lo sientes. Uno se dice, no, pero yo cómo voy a hacer eso. No, yo no puedo hacer eso. Eso no es para mí. Bueno, la palabra de Dios dice que Él se perfecciona en mis debilidades. Y Él dice que Él va a tomarnos. Y Él va a hacer una obra maravillosa. Preciosa. Por eso es que no es gloria de nadie. Solamente es para los que creen en su nombre. Pero tenemos que tener tres cosas. La primera es que tenemos que ser entendidos. Puedes escríbelo en un papel. Ponlo frente a ti. No te olvides de esas tres palabras. Tienes que ser entendido de los tiempos. Ok, ya soy entendido del tiempo. ¿Qué hago? A veces entendemos lo que está sucediendo, pero no sé cómo arranco. ¿Para dónde voy? La otra es sabiduría. Sabiduría. Entendimiento. Sabiduría. ¿Cómo lo voy a hacer? Y la otra es la autoridad que Dios nos ha dado. Puedes tener autoridad en Cristo. Sabes quién eres en el Señor. Nadie te va a engañar. Pero no puedes tener entendimiento. O te escasea la sabiduría. Y estas tres cosas unidas es una bomba de tiempo. Porque podemos ser estrategas en el reino. Vamos a Eclesiastes, por favor. Capítulo 8, versículo 5. Eclesiastes está casi a la mitad de la Biblia. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5. Voy a leer la versión de las Américas y dice. Miren qué precioso. El que guarda el mandato real no experimenta ningún mal. Y el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo. Una persona sabia va a conocer que cuándo lo tienes que hacer. Y vas a saber cómo lo tienes que hacer. Guau, tengo esta oportunidad. Dios me abrió la oportunidad de mi vida. Pero no sé cómo lo hago. Sabiduría de Dios. Hay que pedirle, Señor, cómo manejo esto. Cuando nos levantamos. Cuando abrimos nuestros ojos. ¿Qué es lo primero que haces? Qué bonito. No agarramos el celular, ¿verdad? ¿A ver quién me llamó? ¿Quién me escribió? No, no es cierto, ¿verdad? ¿No? ¿A ver la hora. Ah. Para ver la hora. Sí, para ver la hora. Para ver la hora. A veces decimos, no tengo tiempo, hermanita. No hay tiempo para hablar. No hay tiempo para leer la palabra. No hay tiempo. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? No. No sé, tú sé, diga. No. ¡Claro que hay tiempo! El tiempo de tomar el transporte público a manejar es tiempo normal, tiempo de escuchar. Igual como se oye cualquier música de YouTube, se puede poner la biblia, la audio biblia. Cuando abrimos nuestros ojos, gracias, mi hermano. Cuando abrimos nuestros ojos, la palabra de Dios dice que yo me acosté y el Señor estaba ahí mirándome. Y abrí mis ojos y el Señor me está guardando. Yo tengo que darle, decirle algo, papá. Qué hermoso tomarme minutos de tiempo para ponerle mi día al Señor. No salgamos de la puerta de la casa si no le he puesto al Señor mi día. Y, Señor, si hay un tiempo, Kairos. Si hay una oportunidad para mí, dame el entendimiento y la sabiduría. Esa autoridad para no perderme lo que tú tienes para mí. Enséñame, Señor, qué plan tienes para mí. ¿Saben lo que dice en el libro de Daniel 2, 21 y 22? Dice que Él demuestra lo escondido y lo secreto en la intimidad. Que esto, hermano, es sabiduría de la palabra. Es pura sabiduría. Entendidos. Sabiduría y autoridad. Vamos a leer el Salmo 39. Ven conmigo al Salmo capítulo 39. Y necesito un voluntario para que me lo lea, por favor. Un voluntario bonito. Que me lea. Todos son bonitos, pero a ver, ¿quién me lo lee? Salmo 39. Salmo capítulo 39. ¿Alguien me lo puede leer? Gracias. Lee, por favor, el versículo 4 hasta el 7. Muy fuerte. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuanta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto. Y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Selá. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente es vano, se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las acogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Mientras nosotros, como humanos, todos los días naces, creces, mueres, Dios siempre está ahí. Salmo 32, capítulo 8 y 10. Dice, el Señor te guiará por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Vamos otra vez. Dios me guiará. Por eso, Señor, guíame. Cada mañana que yo me levante, Señor, guíame, Señor. Muéstrame tu camino. Y dice, el versículo 9, no seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento. La palabra de Dios dice que por falta de entendimiento mi pueblo perece. Y por eso, podemos estar pasando y puede pasar una oportunidad de mi vida y no la voy a tomar. Como cuando estamos orando de repente, Señor, los que están orando, Señor, dame un príncipe azul, dame una princesa. Y puede estar delante de ti y ni cuenta te das. Y sigues orando y está ahí el Señor, pero no me has dado. Y en el cielo te voy a decir, pero yo te la había mandado. Mi cuenta te dice, Señor, bendíceme, Señor, da cosas. Y el Señor te pone todo, pero tú quieres más. Y vas al cielo y te dice, pero yo te di, mira, esto, esto, esto. Todo a veces está aquí. Pero pasa así. ¿Por qué? Por falta de entendimiento. Por falta de sabiduría. Por falta de tomar la autoridad que el Señor me ha dado y avanzar. Y tomar lo que es mío. Pero algo muy importante que quiero que esta noche reflexiones. Porque el Señor me dijo que te hablara del tiempo. Y es, pregúntate en qué tiempo estás viviendo. Y cuántas cosas has dejado pasar. Retómalas. Retómalas. Porque con Dios tenemos muchas oportunidades. Somos nosotros los que nos perdemos. Y a veces estamos años de años en lo mismo. Es como, por ejemplo, Señor, yo quisiera tener tal cosa y tal cosa. Pero hay que trabajar. ¿O no? Claro. Dios te provee un trabajito para que comiences a tener tus cositas. Señor, pero no me dicen nada. Pero yo te di trabajo. A veces todos nos esforzamos. Y lo mismo en la parte espiritual. ¿Cómo puedo pretender crecer espiritualmente si no busco a Dios, si no leo la Biblia, si no practico su palabra? ¿Cómo puedo crecer? Busquen y pregúntenle al Señor. Señor, ¿en qué tiempo caigo? Estoy viviendo un tiempo caigo en este momento. No estoy sintiendo nada. Estoy escuchando tu voz. Señor, ¿en qué tiempo estoy viviendo? Quiero, despiértame. Porque no me quiero perder lo que tienes para mí. Estoy segurísima que cada uno de nosotros, lo digo segura porque la palabra lo dice, tenemos muchos dones. Muchos dones. Pero simplemente no le hacemos caso. Porque no está el entendimiento, no está la sabiduría y no estás tomando la autoridad que Dios te ha dado. Entonces, uno se pierde. Si algo he visto en mi vida que mientras más das, Dios te da más. Y ese es el área material también. Mientras más te sueltas, eres generoso en tu vida. Como persona. Con la gente que te rodea, con la gente que necesita. Dios te da más. Siempre es así. Igual, con los dones que Dios te ha dado. Si tú das, va a venir un fuego de tu Espíritu Santo. Y déjame decirte una cosa. Una vez hice un ejemplo. Y yo quisiera, si me pueden traer la cuerdita que está aquí. ¿Alguien me la puede traer? Angélica, gracias. Ya lo hice, pero quiero hacerlo otra vez. Gracias, Angélica. Y te voy a pedir que te quedes aquí ahorita conmigo. Yo agarro un pedacito y tú agarras hasta allá. Estírate. Gracias. Me dico la pulmita. Angélica, eso voy a leer lo que dice en Daniel 2.21, lo que ya le dije. Él muda los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y en Daniel 12, capítulo 12.3 dice, Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Repítelo conmigo. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas, a perpetua eternidad. Este pedacito que está aquí, chiquitito, este pedacito que está acá, este nudo, ¿lo ven? Yo a veces lo mostré, pero a ver que se acuerden otra vez. Este pedacito que está aquí, mamita, ¿te puedes estirar lo más que puedas? Lo más que puedes. Esta cuerda no va a terminar ahí. Ustedes tienen que imaginarse que esta cuerda va a seguir hasta donde usted no la pueda ver. Este pedacito que está aquí es tu vida en la tierra. Este chiquitito que está aquí. Y todo lo que sigue y hasta la eternidad es la vida eterna. ¿Por qué nos preocupamos tanto por esto? Vivimos tan afanados. Perdemos el tiempo cuando es tan corto. Realmente hasta me da escalofrío ahorita porque realmente perdemos mucho el tiempo. Y cada uno, bueno, según usted y con Dios, reflexionemos. Que por favor, así en el nombre de Jesús, ¿en qué estamos perdiendo el tiempo? ¿A qué le doy más importancia? ¿A qué le estoy dando menos importancia? ¿A qué le digo sí más y a qué le digo no más? A veces decimos sí a cosas que no me edifican. Y le digo no a cosas que sí me edifican. Este pedacito que está aquí, muchos de nosotros estamos de repente a la mitad, a los tres cuartos, yo no sé. Solo Dios lo sabe. Pero perdemos el tiempo aquí demasiado, nos volvemos locos a veces. La vida es larga y esta vida es eterna, una eterna con el Señor o una vida eterna sin Dios. Hay dos caminos. Eso no me lo inventé yo, por si acaso, eso está en la palabra. Este pedacito que está aquí va a depender mucho a dónde vas a ir. ¿Y qué hacemos con este pedazo? Si le has entregado a tu vida a Cristo Jesús, entonces la reflexión es, Señor, quiero vivir mi Cairo contigo. Quiero vivir mi encuentro contigo. Señor, quiero ser una llama de fuego. Señor, quiero ser un ejemplo para las naciones. Porque a veces me preocupo tanto por las cosas terrenales que se van a quedar aquí, no te las vas a llevar, ni yo ni tú. Una mujer que trabaja en business, una mujer que conozco, tiene un cargo en un banco en México, y me dice, Marianita, qué pena me da cuando todos los que están ancianos vienen a mi mesa y vienen a seguir poniéndome su dinero en sus cuentas de saving, de guardar el dinero. Luego se muere y después vienen los hijos, los primos, los sobrinos a cobrar todo el esfuerzo de esta gente que ha guardado su dinero, ni la disfrutó. Y vienen ellos a despilfarrar. Por eso la palabra de Dios dice, ¿dónde tenemos que sembrar? Mateo, capítulo 6, versículo 19, dice. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido lo destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no puede destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Si mi corazón está en Dios, yo voy a vivir para Dios. Mi familia va a vivir para Dios. Mis hijos vivirán para Dios. Tal vez ahorita mis hijos no están sirviendo, pero en el kairos de Dios, mis hijos ya están sirviendo a Dios. Mis hijos ya están doblando sus rodillas a Dios. Porque es el kairos de Dios, porque Dios ha hecho un llamado a mis hijos. No lo hizo Mariano Olivari, lo hizo el Señor. Pero si yo sigo en el crono, me voy a frustrar. No estoy viviendo la agenda de Dios, no estoy viviendo el reloj de Dios. Estoy perdiendo mi tiempo en este pedacito de tiempo que me queda por vivir. Tal vez el día de mañana ya no estamos, hermanos. Y se pierde la oportunidad de que vivas una vida sobrenatural en Cristo. Vive tu kairos con Dios. Sueña con Dios. Ama a Dios más que nunca. Entrégate a Dios más que nunca. Vive por Él. Este pedacito que queda, este pedacito de tu vida aquí en la tierra, es efímero. Mira, así. Mucha gente se ganan trofeos. ¡Qué bonito! Son famosos. Y sus cuadros quedan colgados en las paredes de esas casas de familia. Pero pasan 20, 30, 40 años y se terminarán en la basura. Es la verdad. Pero si tú eres un hombre y una mujer que ama al Señor y está entregado al Espíritu Santo, tu vida y tu ejemplo va a trascender tu familia, va a trascender tus naciones y no se van a olvidar de ti por causa del Señor. Eso es lo que debemos, donde debemos poner nuestro tiempo, en las cosas del Señor. La palabra de Dios dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Para terminar, asegúrate que en este tiempo que nos queda por vivir, asegúrate que tu corazón siempre esté para el Señor y para sus deseos. No te pierdas, hermanos y hermanas, mucha gente está ya enterrada y no han logrado sus sueños. No han logrado vivir el kairos con Dios. Yo no quiero llegar a enterrarme, sino seguir, yo quiero seguir soñando con papá. Yo quiero que Él me lleve donde Él quiera, yo quiero hacer lo que Él diga, vivir para Él. Y yo sé que Él se ocupa de mí, de mi casa, de mi familia, de todo, de mi comida, de lo que me falte. Recuerda que la vida eterna es esta, es larga. No te olvides de esto, no te olvides que estás aquí. Gracias. Voy a cerrar con esto. Hace dos días recibí un mensaje por texto de una tía, tengo una tía aquí en Canadá. Ella viene a ser la prima de mi mamá. Y me estaba comunicando que su mamá, mi tía abuela, que viene a ser la hermana de mi abuela, la que ya murió, que fue como una mamá para mí. Y para mí es algo especial porque es su hermana de la mujer que fue mi madre. Estaba agonizando. Y yo me puse a llorar. Y me puse a llorar saber por qué no me puse a llorar. Porque siempre uno dice por qué no la llamé más. Y yo la llamé tres días anteriormente, hace cuatro o cinco días, o tres días antes del mensaje yo la había llamado porque yo tengo que llamar a mi tía, tengo que llamar a mi tía. Tengo que hablarle del Señor. Y me puse a llorar por eso. Porque duele saber que pudiste hacer más. Y eso va para ti, también. No dejemos de hacer cosas, por favor. No esperemos que nos digan se murió. No esperemos que nos digan se perdió. ¿Sabes qué? Ponte de pie, por favor. ¿Sabes qué? Tu boca, en tu boca. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Tu boca, tiene la esperanza viva de Cristo. En tu boca está el mensaje de salvación. No dejemos, por favor, para mañana, lo que puedo hacer esta noche. Aunque esa persona te rechace, aunque no te quiera, la palabra dice, tala mía extra, ama, habla, suelta tu boca. Por favor, vivamos el tiempo de Dios. Iglesia, estoy segura que todo lo que estamos aquí presentes, estamos en un kairos. Este lugar donde está la presencia de Dios, es como estar en el cielo. Porque acá está su Espíritu Santo. Y el Señor te está hablando a tu corazón. Y te está diciendo, estoy viviendo un tiempo contigo, amada y amada. Estoy viviendo un tiempo caído contigo. Te estoy llamando a mí. A mi presencia, a mi voluntad. No te resistas más, dice Dios. No te resistas más. Ábrete, dice el Señor. Ábrete, porque voy a hacer cosas grandes con tu vida. Pero primero, dice el Señor, quiero tocar tu corazón. Y quiero cambiar tu mente. Para que entre mi reino en tu mente. Para que entre lo sobrenatural. Para que entre el entendimiento, la sabiduría. Y a veces sentimos la traba de que no, sí, no, sí. No hay entendimiento entonces. Para yo vivir este tiempo de Dios. Un tiempo oportuno. Es un tiempo especial de Dios. Cairo significa tiempo oportuno. Es un tiempo donde Dios te está tocando tu corazón. Donde Dios te está diciendo, hija, es hora de predicar. Vámonos. Es lo que estabas sintiendo en tu corazón. Soy yo. Soy yo. No tengas miedo. Vamos. Gracias, Señor. Vamos a levantar la mano. Dale gracias al Señor. Jesucristo, gracias. Gracias por venir a la cruz por mí. Gracias por dar tu vida por mí. Gracias por salvarme. Pero quiero tener entendimiento de la salvación. Quiero tener un entendimiento porque he sido salvado por ti. Primero porque para sentirme amado por ti. Para sentirme abrazado. Porque cuando ha habido soledad, cuando ha habido vacío, Dios ha venido a llenar tu corazón. Y dice el Señor, no te desanimes. Aunque otros dejen, tú no te desanimes. Vive tu tiempo conmigo, dice el Señor. Porque eso va a ser inspiración para otros. Gracias, Señor. Jesucristo. Jesús amado. Yo levanto mi alma reconociendo que necesito de tu sabiduría. Necesito el entendimiento para saber cómo voy a ser. Necesito de tu autoridad. Actívamela. Señor, y si he sentido, Padre, que no tengo esa autoridad. Y si me he sentido menos. Ahí donde estás, dile, Señor. Señor, hoy todos esos pensamientos de sentirme menos, de sentirme no apto, de sentirme que yo no puedo. De sentirme, Padre, y me comparo con otras personas, Señor. Y veo muy lejos eso. Señor, perdóname porque con el único que me tengo que comparar es contigo. Porque tú eres mi ejemplo. Porque tú eres mi guía, Señor. Y tú vas a hacer con mi vida cosas que jamás imaginé. Si tú sabes que Dios va a hacer cosas con tu vida. Dile, Señor, yo sé. Yo quiero que tú te levantes en esa autoridad y digas, Señor, yo sé que tú vas a hacer conmigo. Yo sé, Señor, que tú me vas a usar. Yo sé, Señor, que mi familia va a ser un ejemplo para muchos. Yo sé que mis hijos van a ser un ejemplo. Que aunque ahorita no te estén alabando, yo estoy mirando en el tiempo, Kairos. Estoy mirando qué va a suceder en el nombre de Jesús. Mi familia es para ti. Mis hijos son para ti. Señor, gracias. Tendré paciencia, Padre. La paciencia en descansar en ti, Señor. Porque se va a hacer. Se va a hacer. Levanta tu mano, Señor. Úsame. Úsame. Dame entendimiento en mi tiempo, Kairos. Saco. Dame mi entendimiento, Señor. Dame entendimiento. Entendimiento de lo alto. Dice tu palabra en Santiago 1. Pida sabiduría. Pida sabiduría. En el nombre de Jesús. Condúceme, Señor. Jesús, tú eres mi salvador. Jesús, tú eres mi liberador. Jesús, te recibo en mi corazón. Te entrego mi vida. Te entrego mi ser. Te entrego todo lo que soy. Me rindo a ti. ¿Cuántos hoy nos queremos rendir al Señor? ¿Cuántos hoy vienen aquí? Vamos juntos a rendirnos en este altar al Señor. A decirle, Señor, yo me quiero rendir a ti. Señor, yo quiero que tú hagas lo que quieras conmigo. Quiero que uses. Quiero que uses mi vida. Quiero tomar lo que tienes para mí. Señor, despeja mis ojos. Quita todo lo que obstruye a mis ojos y mis oídos, Señor. Para poder oír tu voz y para poder ver lo que tú miras, Señor. En fe. En fe. Gracias, Jesús. Ahí donde estás, levanta tu mano. Gracias. Vamos a seguir orando. Yo quisiera llamar al altar para juntos aquí rendirnos al Señor. Tener una actitud de rendición al Señor. Una actitud de mi corazón. Un altar para el Señor. Un altar donde vengo y digo, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Habla con Dios y en tu intimidad. Estamos en el altar del Señor, cara a cara. Buscando su rostro. Buscando su voz. Tócanos. Padre. Es Cristo. Vivamos este tiempo, Dios. Vivamos el tiempo, Cairos. Este es el tiempo de Él y tú. De más de ti, Señor. El tiempo oportuno. El tiempo de Cristo. El tiempo de tu llamado. Gracias, Jesús. Sanará. Enganará. Enganará. Y conquistará. Todas mis batallas. El que no crea. El que no crea. En no homen falla. En no homen falla. Gracias. Sanará. En sanará. Y aumentará. La fe en mi alma. Sanará. La fe en mi dia. La fe en mi alma. El que no cae.